Bueno Vito, pues hoy tenemos, hoy estoy bastante feliz porque tenemos en el segundo palo una presencia muy especial. Tenemos con nosotros a dos jugadoras, nada menos que del Málaga femenino, que juega en la primera división del fútbol español en la Liga Iberdrola. Nos acompaña Adriana y Ruth, muy buenas. Bienvenidas a Copemás Málaga y gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y ya un poco introducida a la presentación, vamos con la primera cuestión. Sé que no es la primera vez que os lo preguntan, pero ¿qué se siente al conseguir el ascenso a primera división y jugar con los mejores equipos del país? Bueno, yo a nivel personal, bueno, siempre estaba en primera, nunca me planteé estar en segunda, pero cuando el Málaga me llamó y me planteó este reto, pues ni me lo pensé. Y conseguir el ascenso en el Málaga fue una de las cosas más bonitas que he logrado a lo largo de mi carrera, sobre todo también por cómo se volcó la gente con nosotras y cómo estuvo el club apoyándonos en todo momento. Pues para mí fue un sueño cumplido, que fue un momento impresionante que nunca voy a olvidar porque ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, tanto como futbolista como como persona. Un poco al hilo de la primera pregunta de mi compañero Isaac, sabiendo el gran nivel que hay en la Liga Iberdrola, ¿qué habéis notado más en ese salto a la primera división? Tanto en lo mediático como en lo deportivo. Bueno, al final lo mediático lo veníamos viendo desde fuera, desde este año que hemos estado en segunda, pero sí que a nivel físico hemos habido un cambio muy grande, porque al final los equipos de segunda no están tan preparados como pueden estar los de primera, pero bueno, nos estamos haciendo a la categoría, somos las novatas este año, pero estamos dando mucha guerra. Yo pienso que una de las claves por las que ascendimos fue que trabajábamos como un equipo de primera, y trabajábamos como ellos, pero es cierto que hemos notado varios cambios con relación a la Liga de Segunda. Y hablando de cambios, llegaron bastantes caras nuevas en el verano, y bueno, sois un grupo de muchas edades, diferentes, de diferentes partes del mundo. ¿Cuál ha sido esa fórmula para conseguir ese grupo tan unido que sois? Bueno, el año pasado ya fuimos una piña, ¿no? Como dice Ruth, pues al final yo creo que la base del éxito fue el trabajo de todo el equipo, y que dentro del vestuario éramos una familia, había mucha unión, y todas queríamos lo mismo. Y este año, pues bueno, han llegado casi la mitad de la plantilla nueva, y al final yo creo que que Antoni, que es el entrenador, creo que ha hecho a la perfección que el grupo sea una unión también, que seamos una piña dentro y fuera del vestuario. Y al final, pues bueno, las que ya estábamos aquí hemos intentado que se adaptaran de la mejor manera, y también es cierto que las nuevas han venido con la actitud de adaptarse y dar lo mejor de ellas. Yo creo que eso es lo más positivo de nuestro equipo, que somos una familia y lo demostramos en el campo, y le ponemos las cosas difíciles al rival porque somos una piña y no hay quien nos gane en eso. Y bueno, he podido leer por ahí que no solo soy una piña dentro del campo, sino que también fuera, ¿no? Que bueno, salí vosotras, no sois solo un equipo dentro del campo, ¿no? Sino que hacéis también unión fuera. Sí, el año pasado, por ejemplo, bueno, también fuimos casi la mitad de la plantilla nueva, hablo yo por mí, que venía de fuera, y desde el primer momento, cumpleaños, cualquier tipo de celebración, nos juntábamos todas, no faltaba nadie, y eso, bueno, no pasa en todos los equipos, pues siempre hay alguna que falta, que por motivos de estudios o por lo que sea, pues no puede ir. Pero siempre hemos hecho todas las cosas juntas, y este año, pues más de lo mismo. Los primeros cumpleaños que ha habido ya nos hemos juntado, ya estamos hablando para Navidad, para hacer cosas juntas, así que intentamos que todo lo que hacemos, pues no se excluya a nadie. Yo creo que es muy importante que hay gente de fuera que no tire a su familia cerca, e intentamos que se sientan como en casa, y eso es una de las bases de nuestro equipo. Viendo esa unión, a pesar de ello, el año deportivamente no empezó bien del todo, ¿no? Supongo que fueron momentos difíciles, costó coger ritmo, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora habéis mejorado, ¿en qué habéis mejorado? ¿Habéis tenido que trabajar ciertas cosas? ¿Qué es lo que más habéis tenido que entrenar para mejorar? Bueno, yo creo que al final empiezas la liga contra el vigente campeón, y no es nada fácil, ¿no? El sorteo fue un poco complicado, porque bueno, si te fijas, jugamos contra todos los que están arriba ahora mismo, y bueno, sabíamos que era complicado, que bueno, teníamos que ir conociendo la categoría, pero ahora mismo creo que somos un grupo mucho más ordenado, todas nos conocemos ya, sabemos cómo juega la que tenemos al lado, las que han venido nuevas, entonces bueno, creo que esto lo hemos trabajado mucho, en los entrenamientos trabajamos mucho los movimientos, los automatismos en este caso, entonces ya nos vamos conociendo, sabemos lo que el entrenador quiere de cada una, entonces bueno, creo que somos un equipo mucho más trabajado, mucho más ordenado, y bueno, sobre todo que sabemos a lo que queremos jugar. Yo pienso que además de que nos tocaran equipos complicados, necesitábamos rodaje, y poco a poco hemos ido consiguiéndolo. Y hablando un poco del futuro, dijimos en programas anteriores, no sé si te acuerdas, Vito, que hay vida después del fútbol. Sí. No sé si lo recuerdas. Sí. Pues vosotras, ¿dónde os veis, sinceramente, dentro de unos años? ¿Tenéis pensado, no sé, estudiar algo, seguir ligadas al fútbol? Bueno, yo estudié ciencias de actividad física y deporte, así que mi vida es deporte 100%. Bien, ¿dónde me veo? Pues no lo sé, ahora mismo, yo hace años no me veía aquí en el sur, y ahora mismo estoy viviendo en Málaga, y ojalá que no me mueva nadie de aquí de Málaga, entonces bueno, pues me veo relacionada con el deporte, y si puede ser aquí en Málaga, pues mucho mejor. Yo este año he entrado en la carrera, y espero verme de lo que estoy estudiando, pero también ligada al deporte, porque es mi pasión. ¿Y cómo lo compagina? Y por cierto, ¿qué carrera? Estoy estudiando enfermería, y es un poco difícil, pero con calma y con ganas, todo es posible. Y bueno, Adriana, eres la trotamundo del equipo, perdóname que te lo diga. Has pasado por muchísimos equipos, e incluso jugaste en Estados Unidos, si no me equivoco. Sobre esto has llegado a reconocer que tuviste que hacerlo para sentirte futbolista. ¿A qué te referías con esto? ¿Había allí algo que aquí no lo hay? Bueno, sí, había mucho que aquí no lo había. Entonces, yo cuando empecé a tener un poco de uso de razón, y saber lo que era fútbol femenino, se decía que allí era la mejor liga, con las mejores jugadoras, y bueno, yo siempre he sido muy competitiva, y bueno, pues siempre he querido lo mejor, y que he querido aspirar a lo máximo. Entonces, bueno, pues mi sueño era ser profesional de esto. Allí eran profesionales, los contratos eran profesionales, se dedicaban exclusivamente a esto. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que un equipo jugando aquí en España Champions se fijó en mí, y entonces, bueno, pues no me lo pensé dos veces. Aquí en ese momento, pues no teníamos ni los medios, ni los recursos que ahora mismo tienen las niñas de hoy en día, que ojalá siga por muchos años, pero bueno, pues tuve que salir de mi país para poder sentir lo que era ser futbolista y dedicarme completamente a ello. Bueno, al hilo de lo que ha hablado mi compañero, la profesionalización del fútbol femenino, os quería hacer una cuestión más concreta, y en algunos casos creo que no ha sido fácil llegar a donde habéis estado, al fútbol profesional, y si podéis contarnos un poco cómo fue vuestra etapa en las categorías inferiores, porque yo, por ejemplo, he vivido el caso de mi hermano en fútbol base, que ha jugado con niñas hasta las categorías de infantil, y a partir de ahí lo separa. Si pensáis todavía que hay un poco de machismo, podría decirse, en el fútbol, en general en el fútbol base, y la profesionalización un poco del fútbol femenino. Bueno, yo creo que tanto Ruth como yo, no sé el caso de Ruth, pero yo creo que empezamos con niños, en mi caso era la única niña, y bueno, sí que es cierto que hasta los 14 años puedes jugar con niños, también luego entiendo... Yo hubiera jugado con niños toda la vida, porque al final, pues es verdad que las maneras, el físico, todo, pero sí que es cierto que a partir de los 14 años, que es cuando la ley te permite, pues ya, jugar con niños, los cambios físicos se notan, entonces bueno, ya no puedes competir con ellos, es verdad que ellos, pues por la anatomía, por todo lo que tú quieras, pues al final hay mucha diferencia entre niños y niñas, hasta cierta edad tú puedes competir sin ningún tipo de problema, pero hay ya momentos en los que tienes que desviarte y, bueno, pues dedicarse al fútbol femenino, que al final es para lo que está, ¿no? Y yo siempre he dicho que no es ni fútbol femenino ni masculino, al final es fútbol, y nosotras somos futbolistas igual que lo son ellos. Yo he jugado con niños hasta los 14, y tenía la suerte de que no solo era yo la única niña, sino que tenía una compañera que se llama María, y hasta infantiles jugábamos contra niños, y para nada he notado ningún gesto machista, todo lo contrario, éramos una más, y creo que eso es súper importante, que poco a poco vaya creciendo el fútbol femenino y la gente y los padres no lo vean como algo raro, sino como algo normal, que es lo que es. Sí, siguiendo un poco, perdona que te corte, porque ahí viene la siguiente pregunta, con el tema de los padres, ¿creéis que se os ha puesto un tipo de impedimento más que a un chico para dedicaros al fútbol profesional, para daros esa alternativa a dedicaros a esto? Yo por parte de mis padres siempre he tenido su apoyo, y todo lo contrario, todo era en cuestión de ánimo, de apoyo, y siempre han estado ahí toda mi familia, porque me han apoyado siempre. Yo he tenido la misma suerte que Ruth, la verdad que por parte de mis padres todo el apoyo del mundo, mis padres son deportistas también, mi padre jugaba al fútbol, así que bueno, en todo momento han estado a mi lado. Bueno, y para ir cerrando, una cosita más que os quería preguntar, respecto al fútbol femenino, cada vez se le está dando más visibilidad, o eso estoy viendo yo, por ejemplo, en cadenas que apuestan por el fútbol femenino, por ofrecerlo en abierto, parece que se le está dando, como digo, más cobertura. ¿Creéis que esto es verdad, que se está avanzando en darle visibilidad un poco al fútbol femenino y poco a poco se va consiguiendo cosas? Sí, bueno, al final solo hay que ver también los éxitos que están cosechando recientemente la selección sub-17, la sub-20 este verano pasado, entonces bueno, al final también que cada fin de semana haya un partido televisado, que la gente en sus casas puedan verlo sin tener que pagar, que la gente, la del fútbol femenino salga en medios de comunicación, como la prensa escrita o radio en este caso, y que al final todo el mundo lo siga, pues creo que es un avance. Al final antes cuando no había medios no había patrocinadores, cuando no había patrocinadores la federación tampoco apoyaba, entonces yo creo que todo eso ha cambiado y ojalá que siga hacia adelante. Todavía queda mucho camino, pero yo creo que pinta bien. Yo pienso que somos afortunadas, sobre todo la gente joven como yo, que gente como Adriana era necesaria para que el fútbol femenino fuese creciendo y llegase hasta donde está llegando, porque poco a poco va avanzando y mejorando y todavía queda mucho camino por recorrer, pero está bastante bien el camino que estamos. ¿Y qué papel, ya hablando de la importancia que tiene una capitán en el equipo, qué papel tiene Adriana en el vestuario? Pues un papel muy importante porque es un ejemplo para todas, tanto como persona, como futbolista, es que se aprende mucho de ella y yo creo que nos hace crecer y nos hace mejorar, porque hemos tenido mucha suerte de tener a una representante como ella y espero seguir aprendiendo mucho más. Y Adriana, supongo que tú también aprenderás de las más jóvenes, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que venía aquí con la máxima ilusión, pero es verlas a ellas y me lleno de vida. Entonces, bueno, pues tienen la suerte de tener un camino ahora que está mucho más fácil. Yo soy súper feliz porque veo que aquí en Málaga hay mucho futuro y, bueno, Ruth, yo siempre he dicho que es el muro aquí en Málaga, no hay quien pase por allí. Entonces, bueno, estoy súper orgullosa de compartir vestuario con ella y con las demás jóvenes que tenemos en el vestuario y, bueno, pues yo siempre me voy a ir con una sobredosis de alegría siempre que voy al vestuario. Que se note ahí la unión del equipo. Y por último, pedid un deseo en voz alta. Bueno, y yo que quedemos lo más arriba posible. Yo también. Vale, siempre... Queremos en Liga Iberdrola. Pues ahí está el deseo de la chica del Málaga femenino. Nos quedamos con ese deseo conjunto, con ese camino que va viento en popa. Esperemos que sigáis cosechando muchísimos éxitos y nosotros solo podemos decir que Escuela de Radio Campus Humas será siempre vuestra casa cuando queráis volver, sobre todo si volvéis con trofeos y con premios y con muchas historias para contarnos. Muchísimas gracias, Ruth y Adriana, por acompañarnos esta tarde de viernes y muchísimas gracias, chicos, por traernos, pues, a estas dos fieras del fútbol. Un placer. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!